¿Qué onda Noters? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Notas Creativas. Oigan, y el día de hoy les traigo más ideas para hacer portadas bonitas para sus materias. Para esto, voy a tomar mi libreta. Pero antes de continuar, les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal y si ya están suscritos, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Y también los invito a que me sigan en mi Instagram, me encuentran como arroba creando punto notas. Comienzo protegiendo la hoja de abajo. Tomo un compás y hago un círculo centrado. Lo abro un poco más y hago otro más grande. Con un marcador negro en la parte de arriba dentro del círculo dibujo una M mayúscula, como la del logo de Monsters Inc. Adentro le dibujo el ojo. Abajo dibujo a Mike Wazowski. Remarco los círculos que hicimos con el compás. Y al centro completo la materia que es matemáticas. Como ya hicimos la M, solo escribo a temáticas y lo hago con falso lettering. Pero si ustedes no saben escribir así, les recuerdo que tengo unos videos donde les enseño cómo hacer todo el abecedario en mayúsculas y minúsculas con esta técnica. Aquí abajo les dejo los enlaces para que los vean y aprendan. Arriba escribo nombre y grado. El espacio para esta información lo marcó con morado. Con azul el aro y la M. La pupila negra. Con verde con torneo a temáticas. El iris con verde más oscuro. La pupila negra. Los cuernos beige. La mejillas rosadas. Y sombreo con un tono más oscuro. Con un marcador blanco le hago unos brillos a Mike. Y a la M. Alrededor del círculo marco unos lunares. Con gispastel morado hago unas manchas dentro del círculo. Lo demás lo pinto azul para recrear como la piel de Zulivan. Difumino con el dedo. El resto de la hoja la pinto con gis verde. Y listo. Para la segunda portada tomo otra libreta. Protejo la hoja de abajo. Y dibujo a Mei Li, la niña de la película Red. ¡Gracias! Me. Depende de la pinto con gis verde. Deja. Revolta el perro. Por favor, volvelo. Mi. 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 Abajo la dibujo pero convertida en panda rojo. Hago un óvalo que conecte los dos dibujos. Por dentro marco otro. Le hago unas orejas. Y adentro escribo la materia que es física. Arriba escribo nombre y grado. Los espacios para esta información los marco con rojo. El pelo de Mei Li naranja oscuro. La piel salmón. Las mejillas rosas. Sombreo contornos más oscuros. Con beige coloreo las orejas, cejas, mejillas y hocico del panda. Con rosa el interior de las orejas y la lengua. El panda con naranja. Sombreo con tonos más oscuros. La forma del panda con rojo. La materia naranja. Con un café bajito hago como un degradado. Con mis gizas pastel, alrededor pinto con azul. Y en la parte de abajo le hago como un degradado más oscuro. Difumino con el dedo. El interior de la forma del panda rojo. Y listo. El resultado es este. Un café. Un café. Un café. Un café. Un café. Gracias por ver el video.